Mazatlán, sin, muy contento, el jovencito Luis Enrique Humaranja recibió el sacramento de la confirmación, de manos del obispo de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras. El recién confirmado con sus papás y hermano. Ceremonia El estudiante de secundaria del colegio Andes celebró este sacramento junto a sus compañeros, en una misa especial en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción. José Humaranja asapadrinó a su hermano. Lo felicitan Luis Enrique Humaran y Yolanda Estela Haas acompañaron a su hijo en ese momento tan importante, los amigos de Luis Enrique también fueron confirmados. Su hermano, José lo apadrinó feliz de esta oportunidad y también lo colmó de felicitaciones. El obispo Mario Espinosa Contreras felicitó a Luis Enrique y a sus compañeros, en esta nota, sociales Mazatlán confirmación Luis Enrique Humaran felicitaciones.